Te voy a enseñar a engañar a todo el mundo usando maquillaje La gente va a decir, wow, como se levanta tan bonita Y vos vas a decir, así soy Es el clásico no makeup, makeup Me preparé la piel usando crema hidratante y bloqueador solar Y obvio mi truco de la vaselina que es aplicarte vaselina en los lugares más secos de tu cara Esto previene que se te marquen las líneas de expresión Que se te vaya a poner la cara como pastosa También para aquellas que tienen la nariz seca y el maquillaje se le adhiera a la nariz Pónganse esto Para estos tipos de maquillaje todo está en la preparación O sea, si no te preparas bien la cara no se va a ver tan bien Ahora voy a mojar mi esponja para que no absorba tanto el maquillaje Para este maquillaje no ocupamos mucha cobertura Solo vamos a cubrir donde en serio tengamos que cubrir Yo lo único que busco es que mi piel se vea un tono uniforme Y ahora voy con toquecito con mi esponjita Ya que mi piel se ve toda de un mismo tono voy a ir con mi corrector Y me lo voy a aplicar en mis ojeras Y un poquito aquí en el ojo para preparar un poquitín Ahora solo voy a citar con un poquito de polvo translúcido Acá dejo en mi ojo y en mi ojo Solo sello ahí porque queremos dejar el brillo del resto de la cara Ahora con mi stick de bronzer solo voy a empezar a darle color a mi cara Con mi misma esponja que usé antes voy a empezar a difuminar esto a toques Igual para la nariz solo difumino a toques Con este maquillaje no estamos tratando de marcar el pómulo más que darle color a la cara Ahora sí un montón de blush Yo estoy usando este de Bare Beauty en el tono Love Me gusta que sea en crema Y siempre lo difumino con mi esponja para darle ese look más natural Hoy sí vamos a traer este blush un poquito más aquí al centro Porque queremos que pareja natural como que te estás enrojando Sí o sí parece que anduve en la playa Ahora para las cejas voy a agarrar mi barrita de jabón y mis pulis Lo único que hago es agarrar mi jabón de barra Sí, cualquier jabón de barra Y vas a mojarlo con agua Vas a dar a tus pulis, vas a recoger producto Y te vas a empezar a peinar las cejas hacia arriba Sí es una ceja abuelito Pero la vamos a desabuelitar así peinando hacia abajo Miren esa ceja ¡Oh! ¡Qué hermosa! Ahora solo voy a tomar un poquito de bronzer en polvo Y me la voy a aplicar aquí en el ojo Y me voy a aplicar un poquito este iluminador aquí en la cejita Y aquí Y obvio ese mismo iluminador aquí en el cachete Ahora me voy a encrespar las pestañas y aplicarme mi rímel waterproof Yo me las encrespo creando como una media luna, puedes decir Es increíblemente importante aplicarte tu rímel arriba también Para que se cubran bien las pestañas Para los labios solo me los voy a delinear con un labial Que sea muy parecido a mi tono de labios A mí me funciona muy bien este labial de Kiko en el tono 404 Ya me delineé mis labios Ahora voy con este gloss de Glossology Y me lo voy a poner encima de todo esto ¡Ah! Y esta es una marca hondureña para que sepan Ahora con mi lápiz de ceja voy a empezar a hacerme las pecas Agarro mi lápiz y hago círculos así Para no verme tan chilindrina solo me paso la esponja encima Me pasé un poquitín con las pecas pero no importa Yo me siento modelo ¡Ah! Decime qué opinas y ¡bye!